En el acto de entrega de financiación del plan comunal, todo el mundo se ha fijado en algo que ha dicho Maduro sobre Corina Machado, María Corina Machado, diciendo que se había marchado, se ha marchado de Venezuela, y la verdad que a partir de ahí, bueno, han surgido noticias, han circulado como la pólvora, las dudas, ¿no? La verdad que todos sabemos por qué realmente Maduro está haciendo eso, simplemente para obligarla a salir. Mientras Maduro dice que María Corina Machado se ha marchado, ya no está en Venezuela, y María Corina Machado está escondida, no puede salir, porque si sale, la toman presa, entonces, diciendo esto, Maduro lo que hace es forzar a María Corina Machado, según sus esquemas, los esquemas de Maduro, tratar de forzar a María Corina Machado a salir a la calle, enseñarse, demostrar que sí está en Venezuela, para así tomar la presa. Esta básicamente es la estrategia, y todo el mundo se fijó en ese detalle, y no se fijó en algo que ocurrió después de esas declaraciones de que María Corina se ha marchado, que es mucho más interesante, acerca de una posible sucesión. Dice que quiere un hombre fuerte para Venezuela y que Venezuela tiene que cambiar. Venezuela se va a enfrentar a un nuevo modelo de Estado, un modelo más participativo, dice, donde habrá un hombre nuevo. Ojo, ¿a qué se refiere con esto? ¿Estará pensando en su sucesión? ¿Y quién puede ser el sucesor? ¿Dios dado cabello, acaso, ya que está ocupando cada vez más poder? O, sin embargo, es tan solo una burda mentira con el fin de dar a creer al pueblo que él es partidario de la sucesión, de que en el fondo no es un acaparador de poder y que no va a estar ahí hasta la muerte. No se va a aferrar al poder, sea como fuere. ¿Qué opinas al respecto? Escríbeme en los comentarios mientras va la intro, porque te voy a enseñar todos estos detalles en el vídeo que va a venir. Venga, vamos con ello. Sí, así es. Aquí tenemos el corte, fíjate. Vamos a ver el tema de María Corina Machado y después vemos lo que dice. Te voy a poner el vídeo corrido, todo, porque la gente se ha fijado en lo primero, lo de María Corina Machado, y no se ha fijado en lo segundo. Mira, a ver. Juyo, se juez, se juez, se juez. Juyo. Juyo. Primero mandó adelante alguien. No puedo decir el nombre. Primero mandó adelante alguien, a una persona. Muy cercana, muy cercana, que toma fotografía. Vayas adelante y me esperas allá, que yo voy hasta el final. Hasta el final, sabe, se fue hasta el final. Una atasca bien buena allá, en un lugar de España, la atasca hasta el final. Hasta allá llegó. Por favor, no le cuenten esto a nadie. Levanten la mano los que me juran que no le van a contar esto a nadie. ¿Queda entre nosotros? Bueno, vamos a ponernos serios. Fíjense, es muy importante, Delsi, porque estamos visualizando la construcción del nuevo Estado. Para que haya una nueva sociedad hace falta un nuevo pueblo, un hombre nuevo, una mujer nueva, con nuevos valores, con moral, con honestidad, con educación, con una nueva cultura política. Pero hace falta un nuevo Estado que se corresponda con los valores de una nueva sociedad. Un Estado totalmente transparente, decente, eficaz, eficiente, fuerte, poderoso. Venezuela necesita un Estado poderoso, tan poderoso como su pueblo. En perfecta fusión, popular, militar, policial, que es el arma secreta de Venezuela para enfrentarnos al imperialismo y sus planes de conspiración. Bien, aquí estamos. Yo simplemente creo que él está jugando con la terminología. Él no tiene interés en marcharse, en cambiar. Y cuando habla de un hombre nuevo y de una mujer nueva, habla básicamente de un nuevo venezolano. De que los venezolanos, como personas, tienen que evolucionar. No creo que esté hablando realmente de la sucesión, sino que está hablando de que los venezolanos pueden evolucionar, pueden mejorar, pero para eso tiene que mejorar el Estado. Y si los venezolanos quieren ser hombres y mujeres nuevas, que le permitan a él realizar todas las reformas para, precisamente, preparar el Estado de acuerdo con lo que él quiere hacer creer a la población, que es un Estado más fuerte, tan fuerte como los venezolanos. Básicamente, es una forma de manipulación, jugando con las ambigüedades, ¿no? Haciéndote creer ahí que quiere un hombre, ¿no? Un hombre fuerte, pero... No. No nos engaña Nicolás Maduro. Básicamente, lo que quiere hacer con esto es legitimarse para, sobre todo, cambiar el modelo electoral, tratando de vender, que va a ser más participativo, cuando, sin embargo, va a querer colar por la puerta de atrás. Esto es típico, lo hace también Pedro Sánchez en España. Toda una serie de reformas implícitas que lo que van a tratar de hacer es eliminar cada vez más todos los riesgos de volverse a encontrar ante unas elecciones como las anteriores. Es decir, afianzar las posibilidades de ganar en las próximas elecciones sin tener que pasar por un desgaste tan grande como el que ha pasado en las últimas elecciones. Básicamente, es asegurar más el pucherazo, el fraude electoral, sin tener que, en fin, poner en evidencia que lo intentó, ¿no? Esto, básicamente, es lo que está tratando con esta maniobra. Maniobra que ha llegado en un día en el que han pasado varias cosas, pero de esas cosas te voy a hablar en otro vídeo. Ha hablado Simonovis, ha hablado Iván Simonovis, ha hablado Diosdado Cabello, desarticulando o desplegando, mejor dicho, explicando cómo funciona esa supuesta trama surtida entre Estados Unidos y España para desestabilizar a Venezuela. Toda una apuesta en escena. Ha hablado también Jorge Rodríguez, que en la Asamblea Nacional ha conseguido, con esas votaciones tan raras que hacen en Venezuela, mano alzada, y dice, aprobado por mayoría absoluta prácticamente, han aprobado el hecho de instar al fiscal del Estado, al fiscal general del Estado, que persiga al comisario del CNE, del Pino, que se fue para España, con el fin de, básicamente, desacreditarlo, cancelarlo políticamente, y, básicamente, desacreditar todo tipo de declaración que él pueda hacer de aquí en un futuro, ya que se considerará que habrá sido perseguido por la justicia, posiblemente condenado incluso sin aparecer en el juicio, y, definitivamente, desacreditarlo, ¿no? Eso es un poquito todo lo que ha pasado. Bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que Maduro tiene planes de cambios, de sucesión? ¿Crees que Diosdado Cabello, tal como algunos dicen, tiene ambiciones de sucederle? ¿Crees que la eventualidad de sucederle, Nicolás Maduro le dejaría? En fin, si quieres mi opinión, yo creo que, llegado a un determinado momento, Diosdado Cabello sabe muy bien que una persona como Nicolás Maduro, como líder visible, mientras él gestiona el poder, con mucho más poder en la sombra, es mucho mejor para él, porque él va a poder seguir mandando y va a dejar a, básicamente, Nicolás Maduro, utilizar, pues, hacer el rol, ¿no?, del bueno, ¿no?, de poner la buena cara para todas las políticas y todo lo que, al final, él va, Diosdado Cabello va a decidir, digamos, entre bastidores, desde la trastienda, ¿no? Yo creo que, sinceramente, han encontrado la combinación perfecta y no existe ninguna fisura entre ellos, por mucho que Diosdado Cabello, cuando quiera acaparar poder, sabe muy bien que, llegado a un cierto punto, exponerse y sustituirse a Nicolás Maduro, tratar de sustituirse, significa ocupar un rol bastante difícil de sostener, bastante inestable, ¿eh? Y, en el fondo, a Diosdado Cabello le viene bien que quien sufra o, de alguna manera, se convierta en el centro de la diana a nivel internacional, vaya a ser Nicolás Maduro, que sea él quien se lleve el desgaste con el pueblo, porque, de todo modo, yo creo que Diosdado Cabello es perfectamente consciente que, incluso ocupando el rol de Maduro, no llegaría a poder dirigir mucho más de lo que ya ahora mismo dirige, ¿no? No llegaría a tener mucho más poder, realmente, de lo que ya tiene y que creo que él es consciente que es más que suficiente, más que de sobra, salvo, esto pasa a veces, su componente narcisista no le lleve a querer prevalecer por una cuestión totalmente irracional. No lo sé, también podría ser. ¿Tú qué opinas? Escríbeme sobre esto, concretamente. ¿Crees que Diosdado Cabello atiende un perfil tan sumamente narcisista como para plantearse, incluso, de manera irracional, simplemente por pura sed de poder, tratar de sustituirse a Maduro, sabiendo incluso que, tal como lo lleva ahora, manejando el poder en la sombra, podría tener más beneficios y bastante menos problemas e inconvenientes? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!